Llegamos en el mejor momento, acción por todos lados y no crean que es por nuestra presencia, nada que ver, es el diario vivir en estas propiedades, ubicadas en el cantón Solimán de Coatepeque en el departamento de Santa Ana, la cosecha de sandía está de punto y vaya que genera trabajo, son las 8 de la mañana y este camión transportará más de 5 mil sandías al mercado de mayoreo La Tiendona. Una oportunidad para superarlos, porque si no lo hacemos pues no lo superamos, pero esto si lo beneficia mucho, salimos adelante un poco con esto porque son perfectas las cosechas que logramos. Buenos días, buenos días. José Recinos es uno de los productores y deja en evidencia la felicidad que siente por la cosecha que este año el Todopoderoso le está permitiendo. En este cantón aproximadamente 14 personas cultivan sandía en más de 30 manzanas de tierra. Esta actividad podemos decir que no es tan vieja aquí. Siempre se le apostó a los granos básicos, pero el precio no le favorecía a los agricultores, así que decidieron diversificar. Le apostaron a esta fruta y no se arrepienten. Por la cantidad que se ha sacado por manzana, digámoslo así, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a sacar a veces unos 25, 30, máximo 35 metros por manzana y ahorita han habido manzanas que se les ha sacado unos 50 o más. Al inicio de invierno hubo zozobra, mucho llovió y bastante plantas se arruinó, pero los agricultores no se quedaron de brazos cruzados. Pensaron lo peor. Sin embargo, trabajaron de la mano y aunque costó, lograron recuperar las plantaciones. Ese esfuerzo valió la pena. Ahora sus terrenos están literalmente tapizados de sandías. Cosecha que ha generado empleo de manera increíble. Por cierto, por día trabajado, cada persona puede ganar hasta más de 25 dólares. Pues es una buena oportunidad porque se obtienen muchos ingresos, ¿no? Aparte, hay mucha oportunidad para la gente aquí porque, bueno, en este lugar nos hemos crecido aquí cultivando. Este cultivo en el Cantón Solimán se ha convertido en oro, en oro de cáscara verde y pulpa roja. En el lugar, las sandías tienen precio que ronda desde los 50 centavos de dólar hasta los 3 dólares, pero exagerando. Eso sí, precio por mayorío. La fruta es comercializada por parcela o por camionada en todo caso. Vaya dinamismo el que se vive en la comunidad para esta temporada. Pues para nosotros significa mucho porque es una zona agrícola y esto que hacemos sandía aquí es para toda la comunidad que lo beneficiamos tanto como nosotros como productores como ellos que son trabajadores aquí porque igual están ellos ya esperando la cosecha de sandía para venir a ganar sus fichitas. Y entonces nosotros lo sentimos bien porque al fin de cuentas y a cabo todos salimos beneficiados tanto como ellos y nosotros. Y la recolección de sandía va para largo. Según los productores podría durar más de 15 días. Luego se quedan trabajando en los terrenos porque buscarán sacar sandía de verano. Una fruta que está cambiando la vida de muchas personas en esta zona rural. Y no hablo solo de productores. El empleo que está generando también beneficia a decenas de familias que han encontrado un ingreso económico gracias a la actividad que promete seguir creciendo. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara. Hechos del año. Música 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 En este momento aquí no se puede perder tiempo. El trabajo abunda porque los camiones hasta en fila están esperando ser cargados de sandías. Por eso, mientras unas personas suben la carga, otras siguen cortando en los terrenos que, por cierto, no son de fácil acceso. Todo el cultivo está en ladera, lo que hace complicada cada jornada. Según los productores, antes se ocupaban estas tierras para granos básicos y otros cultivos, pero algunos hasta dejaron de trabajarlos porque no veían ganancias. Se decepcionaron y comenzaron a dedicarse a otras actividades, pero cuando a alguien se le ocurrió sembrar sandía y vieron los resultados, decidieron seguirle los pasos. Y hasta la fecha no se arrepienten. Nada que ver. Están verdaderamente emocionados. Sí, hemos sacado seis camiones de doble eje de aquí, llenos de sandía aquí, solo de esta producción. Solamente de dos manzanas y medio. Vamos a andar sacando unos siete camiones. ¿Cada camión con más de cinco mil sandías? Sí, andamos hablando como por 30 metros cada camión. ¿Satisfecho usted? Sí, satisfecho. Pero lograr esta cosecha no ha sido nada fácil. Como les comenté en la nota principal, los productores la vieron de palitos al inicio de la temporada. Dicen que llovió demasiado. Las plantas comenzaron a arruinarse y pensaron que todo lo invertido sería en vano. Buscaron ayuda y afortunadamente la encontraron. Claro, les tocó gastar más, pero lo hicieron. A los días vieron que sus terrenos comenzaron, una vez más, a enverdecer. Y esa era buena señal. El cultivo se estaba recuperando, así que procedieron a cuidarlo como se debe. El clima también se puso a favor de ellos y ¡zas! Comenzó a desarrollarse el fruto y vean ahora qué chulada de sandía la que están cortando. Toda es redonda y hay de todo tamaño. Hasta de una arroba aseguran que han cortado porque en serio que esta cosecha está bendecida. El color, la jugosidad, el sabor también logró la perfección. Por eso están vendiendo a mayoristas de casi todo el país. Mire, honestamente, como cuando nosotros sembramos, se vino el temporal, ¿verdad? No sé, creo que fueron como unos ocho días más o menos. Y las plantitas como estaban pequeñas, o sea, nosotros pensamos que íbamos a perder todo. De hecho, yo al compañero que sabe trabajar conmigo le dije, quemémosla y veamos qué sembramos. Aunque sea maicillo o parasillo, le dijo. Y me dijo que no. Entonces fuimos a un agro por ahí y ellos nos echaron la mano. Y gracias a Dios que a veces las cosas pasan por algo. Empezamos a trabajar con ellos y nos daban algún tipo de foliares buenos. Y a los ocho días después, ya se miraba distinta la cosa. Y gracias a Dios ahora están los resultados que funcionó todo lo que se hizo a pesar de las dificultades. El comportamiento de los precios, ¿cómo está este año de la sandía? Mire, al principio estaba malo. Ahorita ya más o menos se va levantando, ¿verdad? Como decimos a los salvadoreños, poco a poco se comenzó a regar la bulla que en Coatepeque estaban cosechando sandía dulce y de buen tamaño. Eso llegó a oído de mayoristas, quienes buscaron a los productores. Prácticamente cataron el fruto y comprobaron que sería aceptado por la población gracias a la calidad. Algunos compraron parcelas completas de un solo para que otros no les ganaran la cosecha. En fin, así es como esta sandía ahora goza de reconocimiento. Y como van las cosas, los agricultores hasta falta les podría ser aseguran por todos los clientes que han aparecido. Y entonces nosotros lo sentimos bien porque al fin de cuentas y a cabo todos salimos beneficiados, tanto como ellos y nosotros. Hay bastante gente que se va bien de aquí, tanto como los que vienen a traer porque se van felices de ver esta sandía porque supuestamente es una de las mejores que está saliendo el país ahorita. Ellos les dicen que sigamos trabajando, incluso les dicen que si no tenemos cómo seguir trabajando, que ellos los van a ir ayudando económicamente. Entonces nosotros aquí por eso hemos inculcado que siga más la gente sembrando sandía. Porque yo con el otro socio somos los primeros que empezamos y ahora ya para este año anduvimos ahí diciéndoles tanto como mi hermano, mi cuñado y los amigos ahí que sembraron. La cosecha es todo un éxito, pero ante todo lo bueno, Aquí se vive una problemática, el acceso a la zona es complicado. Muchas, la mayoría de calles del cantón están con tramos que parecen intransitables. La comunidad se ha unido para tratar de repararlas de manera temporal, pero en eso se está yendo sus ganancias. Porque aquí honestamente con las calles ha sido difícil porque a pesar de que se ha vendido más o menos, ha tocado sacar dinero de nuestras bolsas, de las poquitas ganancias que van saliendo para pegarle una reparada a las calles. Y yo creo que se van a dar cuenta ustedes más adelante que es un desastre. Y de parte de las autoridades competentes, como por ejemplo alcaldías y todo eso, nosotros estamos abandonados. Y la calle tiene partes regulares porque como comunidad los hemos unido para lograr hacer algo para que no esté así. Y en realidad lo comprobamos. Llegar a este lugar no es fácil y me puse a pensar, ¿cómo harán estas personas para sacar la cosecha? Vimos que hacen grandes esfuerzos, pagan hasta tractores para poder llevar lo que recolectan y aún así están vulnerables a todo tipo de accidentes. Este video lo deja claro. Así son los días en esta comunidad. Por eso esperan que las autoridades locales hagan algo al respecto. Porque aparte de sandillas también se deben transportar otros cultivos. De una u otra manera, este cantón es un referente en producción agrícola local. Todo lo principal es maíz, frijol y maicillo. Porque normalmente de maíz anda saliendo unos 40.000 quintales al año. Frijol pensamos que anda por unos 10.000. Igual, maicillo sale como unos 25.000, 30.000 quintales. Igual, también como aquí son fincas, ¿verdad? Sale también bastante café. Igual aquí es una zona agrícola de todo. Porque igual hay apicultores, que aquí sale mucha, como unos 5 apicultores. Entonces, toda esta zona aquí, donde usted le busque, hay agricultura en todo. ¿Cómo han logrado mantener activa la agricultura aquí? No, pues como le comenté en día de hoy, verdad, que la gente aquí, todo el trabajador, incluso, es de lo que la gente sobrevive aquí. Aunque no es mucho lo que quede, pero al menos van solventando cualquier cosa, verdad. Eso me llamó la atención. A pesar de todo, aún han quedado personas que siguen trabajando granos básicos. Pero lo que está creciendo es el cultivo de sandía. De hecho, para quienes están preguntando cómo es la siembra y cuido, aquí uno de los productores nos explica. Y de paso, nos relata que se debe luchar, como en todo cultivo, con plagas y enfermedades. Miren, normalmente, bueno, lo principal es arreglar la tierra, que no tenga maleza y todo. De allí, en la sandía hay dos formas. Tanto hay que se puede sembrar la semilla, como la planta. Pero nosotros aquí siempre sembramos la semilla. Entonces, de allí toca, lleva un proceso. La sandía tiene un proceso bastante delicado. Nada que ver con un cultivo de maíz, frijol, otros cultivos. Son bastante delicados y más o menos, desde el día uno de siembra, para cosechar, se tarda unos 65, 70 días. Para que ya la fruta ya esté buena para venderla. ¿El cuido es complicado? Bastante. De hecho, este año hemos tenido que hacer gastos, que otros años no los hicimos por causa de la llovedera. Pero al final ha valido la pena. Nosotros por un momento pensábamos que quizás no íbamos a sacar ni siquiera lo invertido. Pero al final, gracias a Dios, que algo ha quedado. ¿Cuáles son las amenazas en cuanto a plagas que tiene este cultivo? En primer lugar, podemos decir el trips. Esa es una plaga que le llega cuando está pequeña. Y de allí son problemas ya de requemos. Ya vienen problemas como uno que se llama tizón. El otro que se llama mildew. Y hoy tuvimos un problema de bacteria. Que honestamente hemos gastado bastante, pero no tenemos una cura. Ahorita que nosotros digamos, este veneno le llegó a ese problema, con este fungicida lo arreglamos. No. Gastamos, pero no sabemos ni qué es lo que funcionó. Pero gracias a Dios, se logró controlar un poco. Y vaya contraste el que encontré aquí. En la mayoría de zonas del Salvador, la preocupación de los agricultores es la falta de mano de obra. Pero aquí es todo lo contrario. A diario llegan más personas en busca de trabajo, por la buena paga. Imagínense, hasta 25 dólares por día. Eso sí, cortan la sandía, la trasladan y ayudan a cargar camiones. Es pesado como todo trabajo, pero hay quienes se animan y hacen doble turno para ganar 50 dólares. Esa es una de las oportunidades que está generando el cultivo de sandía en el Cantón Solimán de Coatepeque, en Santa Ana. Fruta de gran aceptación por su tamaño, dulzura, color, calidad, en todo el sentido de la palabra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.